Mi mujer me dijo anoche, mi mujer me dijo anoche Que se quiere divorciar, que se quiere divorciar Mi cara es tu carnaval Le dije gracias, mi hijita, le dije gracias, mi hijita Y así tu te ha de premiar, y así tu te ha de premiar Mi cara es tu carnaval Yo con todo lo que me casó, yo con todo lo que me casó Creyendo que iba a gozar, creyendo que iba a gozar Mi cara es tu carnaval Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Mi mujer con la correa, mi mujer con la correa Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Mi mujer es muy celosa, mi mujer es muy celosa Mi cara es tu carnaval ¿Acaso quiere entender? ¿Acaso quiere entender? Es más sabrosa la moza, es más sabrosa la moza Mi cara es tu carnaval Qué feo ha sabido ser, qué feo ha sabido ser Cuando la mujer se enoja, cuando la mujer se enoja Mi cara es tu carnaval Porque de noche no venga, porque de noche no venga Mi cabra se diga y coja, mi cabra se diga y coja Mi mujer es muy celosa, mi cabra se diga y coja Cuando mi mujer se enoja, cuando mi mujer se enoja De la espalda está la mamá, de la espalda está la mamá Mi cara es tu carnaval Lo que ella me hace sufrir, lo que ella me hace sufrir Yo me descrito en la cama Yo me descrito en la cama Mi cara es tu carnaval Es un gozante bailando ahora Donde se encuentra con gente linda de la provincia de Bolivia Con las palmitas aquí, todo el mundo a gozar Con el carnavalito dos mil cuatro Bien bonito que se goza, junto a los conquistadores Los únicos Así es el carnavalito ahora Bailar a conjunto, bailar a conjunto, vean Hárales bailar a dos segunditos Hárales bailar a las vecinditas de ahora que estás bonita Eso Bailar bastante poquito a mi compadre Póngale, póngale Póngale, póngale Y esto va con sabor para mi gente linda Para mi gente que se encuentre en España En Estados Unidos Y esto va con sabor No se olvidarán de bailar el carnavalito No se olvidarán de bailar el carnavalito Eso Con las palmitas arriba Al fin de los conquistadores de la provincia de Bolivia Para mi gente que se διαcederá Nos Oally Unần Eso Con las palmitas Póngale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.